Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Hola profe, hola profe, bueno vamos a empezar la clase, ¿cómo están? Bien, bien. El día de hoy es no descortar la continuidad que traíamos en la materia, el ingeniero Zarróca está con un problema de salud, le dieron dos días aparentemente de reposo, entonces hablé con él, la posibilidad de que por lo menos pudiéramos avanzar hoy en la introducción del tema que viene, que el límite de una función o límite funcional es un tema nuevo y hoy la idea no es ver la fórmula del límite, que ya se las voy a escribir y ustedes me van a decir, profe, es un chino básico lo que tiene usted ahí, pero sí por lo menos empezar a ver el concepto del límite, que es el límite de una función y cómo, ahí se ve bien, y después bueno, ya encarar el tema de la definición simbólica, la definición literal y la definición gráfica, que son las tres definiciones de límite finito, para ver que tiene un valor finito, lo que estamos hablando, y después hay tres definiciones más del límite que las vamos a escribir, pero ustedes las tienen ahí en las guías, en los libros, lógicamente también, bueno, vamos a ver si hacemos un pequeño repaso y si no tenemos tiempo, bueno, les va a quedar para estudiarla, pero alguna vamos a ver, como para que tengan una idea, y bueno, y después ya empezamos el primero cálculo algebraico del límite, y ahí vamos a ver, y también álgebra del límite, es un poco los temas que tenemos que ver, bueno, empezamos entonces, vamos a tener una horita de clase, porque a las ocho me dijeron los compañeros que estaban con otro profesor, yo pensaba a tomarme hasta las ocho cuarenta y cinco, pero bueno, vamos a dejar para el lunes lo que sigue. Fue ir medio despacio, pero por favor, vamos entendiendo y lo vamos a explicar. Empezamos la unidad número tres, la unidad número tres habla del concepto del límite funcional. Miren, yo les voy a escribir la definición que nosotros tenemos que entender entre esta clase y la clase que viene. Lo que ustedes tienen que entender es esta definición, que el límite, acá estoy hablando de manera genética o simbólica, que el límite de una función FDX, cuando X tiene un valor finito A, es igual a un valor finito L, por eso se dice el límite finito para el valor finito. Finito, ¿qué quiere decir? Que tanto A es un número, una constante, como el límite. El límite de FDX cuando es un fin de A igual a L, si yo lo sí, para todo Epsilon, ya vamos a ver que es el Epsilon, mayor que cero, eso significa que Epsilon es un valor positivo, se verifica que existe un delta que depende de Epsilon, también positivo, también mayor que cero, tal que, tal que, para todo X que pertenezca al dominio la función, se verifica que, esto le va a ser familiar, que X menos A en valor absoluto es mayor que cero y menor que delta, entonces, entonces, lo sigo acá abajo, entonces, la función FDX menos el límite en valor absoluto es menor que Epsilon, ¿sí? A ver, esto es chino básico, si lo vemos así, ¿sí? Vamos a hacer una introducción, primero práctica, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver qué es el límite de una función, cuándo se calcula, vamos a ver cómo se calcula algebraicamente, para recién ir a esta forma, ¿sí? Esto se lee así, el límite de una función FDX cuando X tienda A es igual a L, sí, solo sí, para todo Epsilon, mayor que cero, se verifica que existe un delta que depende de Epsilon, también mayor que cero, tal que, cualquiera sea el valor de X que pertenezca al dominio de la función, y el X, ¿qué sería esto que está acá? Y esto que está acá, acuérdense ustedes de esto, X menos el centro es menor que el radio, ¿se acuerdan de eso? Menor que el radio, ¿sí? ¿Esto qué era? Y era un entorno de centro C y radio L, ¿sí? O si le querés poner L mayúscula, no me acuerdo si lo poníamos con minúscula, mayúscula, y radio L. Y si le ponía la condición de mayor que cero, ¿qué era eso? Y ese era un entorno reducido de centro C y radio L, ¿sí? Vale decir que acá el centro sería A y el radio sería delta. Entonces podríamos decir que esto que está acá está representando un entorno reducido de centro A y radio L. Entonces, cualquiera sea el valor del dominio, que esté dentro de este entorno reducido de centro A y radio L, este es el delta, se verifica. Esto que está acá, ¿qué sería? También es conocido. Y esto es como tener I menos el límite, porque I es FD, ¿no es cierto? El límite dijimos que es una constante. El épsilon es un valor positivo, pero también es una constante. I menos el límite es menor que épsilon, ¿qué sería esto? Y esto que está acá sería también un entorno, este entorno que está acá es el LGX, este entorno que está acá es el LGX, pero un entorno de centro L y radio épsilon. En este caso no es reducido, ¿sí? Bueno, esta definición, chicos, que parece una definición difícil, compleja, ¿sí? Bueno, esta definición la vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Hoy, ¿qué pretendo hacer hoy? Hoy les voy a dar un ejemplo sencillito, fácil, para que ustedes puedan entender el concepto de límite. Y vean que calcular el límite de una función en un punto de abscisa A, este punto de abscisa A es un punto de acumulación del dominio de la función. O sea que A es un punto de acumulación del dominio de la función. Y para, cuando uno calcula este límite, ¿sí? Calcular el límite de una función en un punto no es calcular el valor de la función en un punto. Ya vamos a ver que es calcular el valor al cual tiene la función cuando yo me aproximo a ese punto por izquierda y por derecha. Ya vamos a ver también que si yo me aproximo por izquierda, estaré sacando el límite lateral izquierdo. Y si me aproximo por derecha, estaré sacando el límite lateral derecho. Esto no lo voy a seguir desarrollando. Voy a sacar una foto como para que lo tengan ahí en el cuaderno. Pero sobre esto vamos a volver la clase que viene. Esto tiene que quedar bien claro. Y así como esta es la definición de límite definido, ¿cuánto es límite definido? Ya vamos a ver, pero si yo tengo, por ejemplo, algunos han visto en el secundario, si es el x al cuadrado menos 2, cuando x tiende a 2, ¿cuánto vale este límite? Bueno, calcular el límite es calcular, o es reemplazar el valor de la variable por el valor actual tiende. En este caso sería como poner 2 al cuadrado menos 2, que esto daría 2 al cuadrado menos 2, ¿cuánto vale el límite? Y el límite vale 2. Es un valor finito, fijate vos. ¿A qué valor tiende? Y tiende a 2. También a es un valor finito. Bueno, esta es la definición para ese límite. Ya vamos a ver también que, por ejemplo, por ejemplo, si yo saco, el límite finito para escribir un valor finito. Si yo saco, si yo saco, por ejemplo, el límite de 1 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2. Bueno, decíamos que calcular el límite es reemplazar la variable por el valor actual tiende. 1 infinito. 2 menos 2. ¿Sí? Te da 1 sobre 0. Indeterminado. 1 sobre 0, chicos, es indeterminado algebraicamente, pero no el límite. Ya vamos a ver esto también. ¿Por qué? Porque el límite no es el valor de la función en un punto. Límite al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto. Vamos a ver que 1 sobre 0 el límite es infinito. ¿Qué quiere decir? que cuando esta función se aproxima cuando en esa función se aproxima a 2 por izquierda y por derecha esa función teóricamente se va hasta infinito. ¿Sí? Se va a infinito. Hay una... Ahí es donde hay una asíntota, ¿verdad? Exactamente. Sí, señor. Ahí hay una asíntota, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta definición ¿la aplicaríamos a este otro límite? No. ¿Por qué? Porque esta definición se aplica al límite definito cuando es que tiene un valor finito. Límite definito cuando es que tiene un valor finito. ¿Este límite cómo es? Y este límite es infinito cuando es que tiene un valor finito. Ya esta definición no me sirve. ¿Qué tengo que aplicar? Otra definición. Bueno, esto vamos a ver ya con más entendimiento. No es sencillo, por eso les pido que más allá de que la clase esté grabada y todo lo demás, es interesante que no se pierda la explicación. ¿Sí? Porque acá al estar actuando de manera sincrónica ustedes pueden preguntar ¿Qué pasa con esto? Bueno, cosa que a lo mejor la pregunta queda digamos en el ciberespacio y nunca se les va a poder responder porque van a volver para atrás pero es como repetir un casete. Siempre de la misma manera, no hay explicación. Esta es la cuestión digamos para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a empezar entonces con un ejemplito sencillo de límite. Esto se los voy a dejar porque para que lo vayan viendo y pensando. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo práctico. Profe, antes de que voy ¿Qué dice ahí abajo de f de x menos límite en valor absoluto? Menor que x. Fijate ahí te lo mandé por el grupo basado. pero abajo 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 en el otro valor absoluto en el otro valor absoluto allí abajo en entremedio en i no, 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 ahí donde estaba recién f de x menos l. Este f de x es i. Ajá. Entonces, yo lo que hice es copiar esto pero nada más que el f de x te puse i. Ah, claro, pero le preguntaba qué decía porque justo daba el reflejo de la luz ahí no se ve. Ah, bueno, bueno, tenés razón. Bueno, disculpa. El i menos límite, o sea, esto es lo que es más que en lugar de el límite. Sí, i menos el límite menor que x. Gracias, profe. Bueno, vamos entonces a empezar con el tema desde lo más sencillo. Yo siempre digo, yo uso una pedagogía para enseñar análisis que es la siguiente. Yo trato de dar como un ejemplo bastante. Y desde lo práctico voy deduciendo la teoría. Porque muchas veces uno intenta darle teoría y se pone a explicarle con sí y ustedes están en la nueva de Valencia porque no saben qué quiere hablar y qué quiere decir. Pero si yo te doy un ejemplo sencillo por una función. Por ejemplo, yo te digo, mirá, yo tengo la función f de x que vale vale ahora vamos para eso. Esta función que vale x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Y yo quiero que vos le saces el límite a esa función f de x cuando x tiende a 2. x tiende a 2. Entonces, para entender el concepto del límite de esta función, acá en este caso estamos viendo que a, lo que yo llamaba a en la definición, vale 2. ¿Sí? Y esta sería el f de x, la función. Esta función ustedes la podrían graficar con el objetivo que hacemos que vamos a graficar esta función. ¿Sí? Pero como yo quiero analizar yo quiero analizar qué pasa en el punto a que vale 2 y el valor de a, de este caso a vale 2. Vamos a graficar esta función. ¿Sí? x y fx. x y fx. ¿Sí? x vamos a ver qué pasa alrededor de 2. ¿Sí? Alrededor de 2. Tanto por izquierda como por derecha. Yo vamos a hacer una tabla que va a hacer vertical horizontal. ¿Sí? Y acá les voy a guardar el valor 1, 1,5, 1,7, 1,9, 1,99. ¿Sí? Entonces vamos a ir tomando valor. 1,5, 1,7, 1,9 y 1,99. fíjate que estos valores ¿Sí? De x se aproximan al valor 2 por izquierda. ¿Sí? Acá esto se lee así y la x tiende a 2 por izquierda. Se le pone un menos chiquitito ahí arriba. ¿Qué significa ese chiquitito? Que los valores que vos estás tomando en x son por defecto menores que el valor 2. y bueno si la tablita la hiciéramos al revés acá vamos de 3 hasta 2 3 2,5 2,3 2,1 2,01 en 2 yo sé que el f de x ¿Cuánto vale el f de x? El f de x es mío que la función que me da vale x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 ¿Sí? Este x cuadrado menos 4 es una diferencia cuadrada si vos en realidad la podés poner como x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 ¿Sí? Esta función y esta función son exactamente las mismas. Ahora yo le pregunto la pregunta al millón si yo le pusiera a ustedes acá que g de x vale x más 2 ¿Qué de x y f de x son iguales? Ojo iguales ¿Cuándo dos funciones eran iguales? Cuando tenían exactamente los mismos varios ordenados entonces la pregunta concisa y puntual f de x y g de x son iguales? ¿Qué es lo que sí? Sí, profe Sí No, porque para 2 no van a valer lo mismo Dice que van a valer lo mismo porque ¿Por qué? Porque acá vos no podés simplificar este con esto y estará lo mismo ¿Cierto? No, no, pero yo digo que para el valor 2 no van a dar lo mismo Ah Si es que vale 2 No, no son iguales ¿Entonces todos son iguales? No No son iguales ¿Sí? No son iguales Son iguales para todos los puntos Para cualquier valor que vos le des sí son iguales Da el mismo para ordenar Porque siempre se te va simplificamente con esto Pero para 2 solamente para el valor 2 ¿Cuánto vale la función para el valor 2? ¿Esta se podría sacar para el valor 2? No, ¿Por qué? Porque se me anula el denominador 2 menos 2 0 Si existe la división por 0 lo vimos en la clase pasada No existe la división por 0 Entonces para 2 no existe Para 2 no existe la función Esto Si a mí me hubiesen dado olvidate de esta si me hubiesen dado esta otra función para 2 ¿Existía? Sí Sí, ¿Cuánto daba? 4 4 porque 2 más 2 es 4 Entonces acá me he puesto que esta función para 2 en X vale 2 en Y Esta función para 2 en X no tiene valor en Y Entonces ¿Son iguales o no son iguales? Por más que pueda simplificar ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales No son Algunos me podrían decir Profesor, está bien No son iguales para el valor 2 como me dijo mi compañero Para el valor 2 no son iguales Ahora para el resto de los valores ¿Son iguales? Sí, profe Para el resto Sí Sí son iguales ¿Por qué? Y porque por ejemplo si yo le tengo el valor 3 3 menos 2 1 3 menos 2 1 ¿Se puede simplificar? Ahora sí se puede simplificar porque no es 0 No se puede simplificar cuando el denominador es 0 Pero si el denominador no es 0 Sí se puede simplificar ¿Eh? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que a los efectos de poder graficar las funciones ¿Sí? ¿Dónde me conviene dar un valor cuando no sea x cuando x no tome el valor 2 ¿Dónde me conviene darme valores? ¿Acá o acá? Y me conviene darle acá ¿No es cierto? Porque esta es igual a esta o sea que yo voy a decir que f de x va a ser igual a g de x a g de x si x es distinto al valor 2 ¿Eh? O sea a los efectos de poder eh graficarla y darle valores 1 1 como así 1 como así 1 como 9 1 como 9 y me conviene darle 2 ¿Acá o acá? es más cortista y acá cuando vos le des 1,5 ¿Sí? 1,5 menos 2 es menos 0,5 1,5 más 2 es 3,5 y acá también 1,5 menos 2 es menos 0,5 Siempre este con este se te va a simplificar Siempre Entonces ¿Para qué? ¿Para qué darle valores acá? Si x no tomo el valor 2 Si no tomo el valor 2 me conviene trabajar con esta función que es más cortita más sencillita es esta simplificada Ahora si yo te si yo te hago la pregunta conceptual f de x y g de x ¿son iguales? No son iguales Son iguales si no tomara el valor 2 ¿Por qué? Y porque si tomo el valor 2 esta no existe para el valor 2 Porque se anula el denominador Dicíamos que no existe la división por 0 Esta si existe para el valor 2 Dijimos que vale 4 Entonces vamos a ir a aplicar Para 1 ¿Cuánto me da? Y acá sería 1 más 2 3 Si yo lo hubiese hecho acá 1 menos 2 menos 1 1 menos 2 menos 1 Este con este se simplifica menos 1 con este menos 1 se simplifica Y me queda 1 más 2 3 Me da el mismo resultado A los efectos prácticos siempre me comía gráfica mientras que es más cortita Siempre y cuando x no le dé y no le asigne el valor 2 Si tomo 1,5 1,5 más 2 es 3,5 3,5 1,7 más 2 3,7 1,9 más 2 3,9 1,99 más 2 3,99 Fíjate vos que yo te dije acá que a x le di valores próximos a 2 pero siempre menores que 2 y aproximándome al valor Yo te dije que x tiende al valor 2 por izquierda Si x tiende al valor 2 por izquierda ¿A qué valor tiende la función? 4 A 4 Acá se dice chicos que el límite lateral izquierdo es igual a 4 El límite lateral izquierdo cuando x tiende a 2 por la izquierda el límite lateral izquierdo vale 4 Si yo me aproximo a 2 por exceso ¿Eh? Yo me aproximo a 2 por exceso tiendo el valor 2 por exceso esto se anota así x tiende al valor 2 por exceso ¿Sí? Tomando valores mayores que 2 si x tiende a 2 por exceso ¿A qué valor tiende la función? Bueno también lo mismo que recién ¿Dónde me conviene ¿Dónde me conviene reemplazar? ¿En f de x o en f de x? Esta f de x es la misma simplificada me conviene trabajar con x porque 3 es distinto de 2 entonces como las 2 son iguales siempre y cuando x se distinto a 2 me doy el valor 3 por ejemplo 3 más 2 5 para 2,5 ¿Cuánto valdrío? 2,5 más 2 4,5 para 2,3 2,3 más 2 4,3 2,1 2,1 más 2 4,1 para 2,01 2,01 más 2 4,01 cuando x tiende a 2 por exceso es decir tomando valores mayores que el punto ¿A qué valor tiende la función? A 4 También a 4 Si vos hubieses tomado un valor más próximo 2,001 4,001 es casi 4 Eso se llama chicos límite lateral derecho ¿Sí? El límite lateral derecho también vale 4 Como los límites laterales son iguales el límite de esta función es 4 Ahí tengo la respuesta ¿Eh? ¿Cuánto vale el límite? Vale 4 Ahí tengo la respuesta desde el punto de vista gráfico que todavía no hice la gráfica en realidad hice la tarta ahora voy a hacer la gráfica ¿Eh? Voy a sacar la foto y voy a trazar la gráfica de esta función ¿Sí? Por favor me dicen si no sale clara la foto y se la saco de nuevo ¿Eh? Sí justo hay un reflejo ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo la grafico esta función? Esta función la grafica la grafica eje X eje Y bueno para cero ¿Dónde saqué para cero? ¿Cuánto vale para cero? Vale 2 ¿Cierto? Para 1 vale 3 Para 1 vale 3 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para cero para cero acá te quedaría cero al cuadrado cero menos 4 menos 4 cero menos 2 menos 2 pero todo es 2 cero que vale vale 2 no lo saqué ese valor perdón para 1 vale 3 para 1 vale 3 para 2 vale no tomo valor para 2 en su límite vale 4 en agua que 5 perdón acá en blanco y para 3 vale 5 ¿cómo es la gráfica? la gráfica es una recta ¿sí? es una recta que tiene ordenada el origen 2 que para 2 no toma valor pero sin embargo ¿qué hicimos nosotros? fijate vos tomamos acá es como si hubiésemos tomado un entorno entre 1 y 3 ¿sí? en este caso tomamos un entorno común ¿sí? tomar el valor ¿sí? y acá voy dándole valores para 1 3 para 1,5 3,5 para 1,7 para 1,9 3,9 1,99 3,99 yo no tomé el valor 4 acá mejor dicho cuando x tendía 2 por perdón por la izquierda cuando x tendía 2 por la izquierda yo me fui aproximando al valor 2 tomando valores por defecto por izquierda ¿a qué valor se aproximó acá la función? se aproximó a este valor ese se llama límite lateral izquierdo límite lateral izquierdo me dio 4 hice lo mismo por derecha lo voy a trazar con ayuda por derecha cuidando los valores para 5 me dio 3 para 4,5 perdón para perdón para 3 me dio 5 para 2,5 2,5 4,5 2,5 para 2,3 4,3 para 2,1 4,1 para 2,01 4,01 es decir cuando yo me aproximé al valor cuando x tiende al valor 2 por derecha tomando valores mayores que 2 por exceso de 2 ¿a qué valor tiende la función acá? y también la función tiende al valor 4 ¿sí? tanto por izquierda tanto por izquierda como por derecha la función se aproxima a este punto a este valor de acá nunca llega a ser ese valor nunca llega a ser ese valor en este caso es decir que el límite lateral derecho igual es 4 como los límites laterales son iguales nosotros podemos decir podemos aseverar directamente que el límite de la función es 4 de acá sacamos algunas conclusiones primero el límite el límite chicos ¿es un valor de la función? estamos viendo que no ¿por qué? y porque la función para 2 no me da 4 el límite no es el valor de la función ¿y qué es entonces? el límite el límite fíjate cuando yo me acerco al valor 2 tanto por izquierda como por derecha la función va tomando valores próximos a un valor que yo llamo límite entonces ¿qué sería el límite? sería el valor al cual tiende la función cuando nos aproximamos tanto por izquierda como por derecha si nos aproximamos por izquierda como por derecha de la función ¿a qué valor tiende? a un valor que se llama límite de la función entonces calcular el límite de una función no es calcular el valor de la función en un punto calcular el límite de una función es calcular el valor al cual tiende el límite cuando yo me aproximo al punto ¿sí? ya vamos a ver después en un análisis posterior que se llama continuidad de funciones que si el valor del límite y el valor de la función coinciden se dice que la función es continua por ejemplo si acá yo en lugar de darte esto te hubiese dicho mira la función f de x vale directamente x más 2 ¿sí? vos sabés que x más 2 es la misma nada más que acá no hubiese estado este punto en blanco sino que hubiese sido una recta x más 2 x más 2 y esto decíamos que son casi las mismas funciones nada más que esta para 2 no existe y esta para 2 sí existe entonces si a mí me hubiesen dado esta función yo que hubiese hecho la misma recta nada más que acá en lugar no está en el puntito blanco hubiese estado sombreado esta es la serie de la gráfica de esa función ahí en ese caso el valor de la función ¿cuánto vale? cuando x toma el valor 2 y 2 más 2 es 4 la función vale 4 ¿cuánto vale el límite? 4 también cuando el límite y el valor de la función coinciden se dice que la función es continua hablando desde el punto de vista práctico una función es continua cuando vos para atrasarlas no levantás el lápiz si vos la atrasarás a esta función que está acá cuando yo paso por 2 no tengo que levantar el lápiz olvidemos de esta función ahora por un por un ratito la función que tengo es esa ¿esa cuánto vale para 2? para 2 no existe porque para 2 2 menos 2 me da 0 no existe la división por 0 por lo tanto esa función no existe esta función es continua a ver desde mi desde mi concepción práctica si la atraso ¿tengo que levantar el lápiz? sí, acá acá tengo que levantar el lápiz ¿por qué? porque como para 2 no existe tengo que pegar el saltito para acá y seguir entonces ¿dónde se me hace ¿dónde presenta una discontinuidad esa función? ¿en x cuánto? en x2 en x igual a 2 es un análisis a posterior que vamos a hacer nosotros donde vamos a estudiar la continuidad de las funciones en un punto para el cual vamos a tener que calcular el límite calcular el valor de la función y fijarnos si son iguales o no si son iguales es continuo si son distintos es discontinuos y ya si no existe la función bueno si va al infinito ya hay distintos tipos de discontinuidad que se llama licencial evitable esa es la unidad que se dice por ahora conceptualmente ¿qué es calcular el límite de una función? ¿qué me dirían ustedes? ¿cómo lo podría referir? ¿qué es calcular el límite de una función? el límite de una función ¿qué sería? el límite de una función en un punto de X igual a A ¿qué sería? es el valor L al cual al cual tiende la función cuando nos aproximamos infinitamente al punto A si yo me aproximo infinitamente por izquierda estaré sacando el límite lateral izquierdo si yo me aproximo infinitamente por derecha estaré sacando el límite lateral derecho para que una función tenga límite los límites laterales deben ser iguales entonces ahí podemos decir que ese es el concepto límite entonces una pregunta conceptual que te voy a hacer en el teórico es calcular el límite de una función ¿es calcular el valor de la función en un punto? ¿cuál sería la respuesta? no calcular el límite de una función en un punto y así es calcular el valor al cual tiende la función cuando nos aproximamos cuando nos aproximamos al punto o cuando nos aproximamos infinitamente al punto si lo hacemos por izquierda estaremos sacando el límite lateral izquierdo y por derecha el límite lateral derecho bueno voy a sacarle una foto todo esto y ahora vamos a ver si nos hubiesen dado la función y nos dan el valor a para que saquemos el límite ¿cómo hacerlo desde el punto de vista algebraico? le saco la foto y ya con eso terminamos la clase cortita la clase pero era interesante darle a la clase porque ya adelantamos para el lunes el lunes ya me manejo me manejo ya con esto sabido digamos vamos a ver ahora cálculo algebraico delito imagínense que a mi me van a dar una función cualquiera ya sea algebraica o trascendente y me van a pedir calcular el límite ¿si? ahora al límite nosotros lo calculamos desde el punto de vista gráfico lo que acabamos de hacer es calcular el límite desde el punto de vista gráfico pero ¿cómo hacemos nosotros si tenemos que calcular el límite algebraico entonces el título sería calcular algebraico delito bueno esto recién lo hice gráficamente hice una tabla la hice en forma horizontal para que vean que nos aproximábamos por izquierda que lo hacíamos por derecha había tomado un valor a igual a 2 y calculamos el límite del punto de vista gráfico ¿cómo se hace algebraicamente? si yo tengo que calcular el límite de f de x cuando x tiende a a ¿si? reemplazo límite de f de x ¿cuánto vale f de x? x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiene la 2 ¿qué se hace? primero chicos se hace lo que se llama paso al límite ¿eh? de acá a acá vamos a hacer lo que se llama paso al límite ¿qué es hacer paso al límite? es reemplazar el valor de x de la variable por el valor del cual tiene 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2 ¿esto cuánto da? 2 al cuadrado 4 menos 4 0 sobre 0 0 sobre 0 no es 0 no es 1 no es infinito 0 sobre 0 es lo que se conoce como indeterminación eso es una indeterminación ¿es la única? no miren hay 7 indeterminaciones 0 sobre 0 infinito sobre infinito infinito menos infinito 0 por infinito después 0 a la 0 infinito a la 0 y 1 a la infinita 1 2 3 4 5 6 7 indeterminaciones 7 indeterminaciones cuando te da una una indeterminación ¿qué es lo que vos tenés que hacer? en este caso ya vamos a ver que ahí vamos a tener esta parte de la de la de la materia vamos a hacer un apartado donde vamos a empezar a resolver los distintos tipos de límites para las distintas indeterminaciones y nos vamos a dividir en casos cuando tenemos este caso hacemos tal cosa cuando tenemos este otro caso hacemos esta otra cosa y así sucesivamente cuando tenemos límite trigonométrico hacemos tal cosa cuando tenemos límite exponencial hacemos tal cosa cuando tenemos límite racional hacemos tal cosa bueno ¿qué es lo que se hace en definitiva? lo que se hace es factorear para resolver hay que factorear la función entonces vos ¿cómo lo resolvés? así límite cuando x tiende a 2 este x cuadrado menos 4 puede tener una diferencia cuadrada x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 acá ¿qué es lo que hicimos? factoreamos para simplificar ¿qué es simplificar en este caso? siguiente con esto ¿ok? entonces ¿qué me queda acá? y me queda límite cuando él entiende a 2 x más 2 ¿qué es esta función? y esta función es una función equivalente a esta otra función que está acá en todos los puntos excepto en el punto 2 a los efectos de calcular el límite a mí me interesa saber lo que pasa con la función en el punto cuando yo calculo el límite no señor o señorita no me interesa saber lo que pasa con la función en el punto me interesa saber cuando yo calculo el límite ¿qué pasa con la función cuando nos aproximamos infinitamente al punto? ¿a qué valor tiende la función? no estamos calculando un valor de la función estamos calculando un valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto entonces como el límite no me interesa saber lo que pasa con la función en el punto nosotros factoreamos y significamos ¿para qué? para encontrar dos expresiones equivalentes equivalentes en todos los puntos excepto en el punto 2 que es lo que acabamos de ver y bueno ahora hago nuevamente paso al límite y si yo hago nuevamente paso al límite lo sigo acá abajo si yo hago nuevamente paso al límite ¿qué nos va a quedar? dos más dos igual a cuatro acá no tuvimos que nos hiciera nada directamente directamente encontramos el valor del límite este es el valor del límite en el punto A igual a dos vuelvo a repetir y con esto cierro la clase calcular el valor de una función en un punto ¿sí? perdón calcular el valor del límite de una función en un punto no es calcular el valor de la función en el punto es calcular un valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo infinitamente al punto si yo me aproximo infinitamente por izquierda estaré sacando el límite lateral izquierdo si yo me aproximo infinitamente por derecha estaré sacando el límite lateral derecho para que una función tenga límite los límites laterales deben ser iguales ya vamos a ver la clase que viene que hay funciones cuyos límites laterales no son iguales fijate la función signo por ejemplo si yo tomo la función signo cuando a toma el valor cero cuando a toma el valor cero por izquierda tiende a menos uno por derecha tiende a uno entonces hay el cero ¿tendríamos límite de la función? no porque los límites laterales son distintos entonces hay que tener en cuenta estas cositas bueno chicos los dejo para que puedan seguir con la otra clase y no interferir con el próximo docente gracias por permitirme por lo que sea esta horita tenerla para ir introduciéndonos en el concepto del límite y si Dios quiere el lunes les voy a aplicar esa definición que vimos cuando entramos así que ya va a quedar para que ustedes la puedan analizar un poco más el detenimiento recuerden que hay cuatro definiciones límites la que vamos a ver lunes es la primera que es la del límite finito cuando X tiene un valor finito vamos a ver definición simbólica definición gráfica y definición literal gracias chicos nos vemos nos vemos ya les paso la foto nos vemos chicos ahí les paso la foto chao profe nos vemos chao chau y la la luego